... Continuamos con este programa de Alerta Verde Y te contamos que la Secretaría de Ambiente Nación rescató un ejemplar de Aguaraguazú en la localidad de San Nicolás Y esta es una especie que se encuentra seriamente amenazada Silvia, fue encontrado en Aguaraguazú, ¿bajo qué circunstancias? Bueno, fue encontrado en San Nicolás Creemos que alguien lo tenía como mascota Por lo cual es muy importante hablar de este tema Sobre todo para que la ciudadanía asuma que no se puede tener como mascota la fauna silvestre Y tenía un collar Por lo tanto alguien lo tenía en su casa o en una granja Y lo importante que hay que remarcar es que es un animal en peligro de extinción ¿Qué significa eso? Que quedan ya muy pocos animales Una población muy reducida Que nosotros tenemos que preservar Porque forma parte de todo un ecosistema Es un animal que está fundamentalmente en bañados, en esteros Está en humedales Y sobre todo en pastizales Y se llama Aguaraguazú porque es un nombre guaraní Que significa lobo Ahora, las corrientes inmigratorias Vinieron con este planteo del lobisom Y eso también ha sido una de las causas de su extinción O su merma en su población Porque un poco se lo imagina como un lobo predador Que no depreda animales como terneros Sino que él se alimenta de otros animales silvestres Va a estar en cuarentena Va a estar bien cuidado Para que luego la secretaría lo pueda liberar ¿Se sabe quién tenía este ejemplar? No, no se sabe Precisamente se ve que tenía un collar Se escapó Porque si se supiera Tiene que ser sancionado Guillermo, finalizaron los estudios de la guará Sí, recién acabamos de terminar con los estudios de rutina Que hacemos ante la llegada de un animal que ingresa a la fundación En este caso de una guaraguazú Y más que nada con la importancia que tiene este animal para nosotros Dentro del marco del proyecto de conservación de la guará ¿En qué consistieron los estudios que realizaron? Estos estudios que realizamos constan de hacer un chequeo general del estado del animal Se hacen placas radiográficas Se hacen ecografías Y se toman diferentes muestras Para determinar diferentes situaciones del animal En este caso se tomaron muestras de sangre Para hacer los diferentes estudios pertinentes Y también se tomaron muestras de pelo para realizar los estudios genéticos Lo cual nos va a permitir en un futuro Determinar la procedencia de este animal A través de una red que se trabaja dentro del grupo argentino de la guaraguazú Se trabaja en diferentes lugares Para poder determinar también la procedencia de estos animales Sí, por lo que pudimos ver en las placas radiográficas Se observan varios puntos brillantes Los cuales condicen con que seguramente sean perdigones Y este animal se ve que ha estado suelto en esta zona O que ya tiene bastante tiempo que ha estado suelto aquí No se ve que sean muy recientes este disparo aparente de una escopeta Recién le sacaste el collar ¿Era un animal que estaba en cautiverio? Seguramente, seguramente estaba en cautiverio Primero porque no es zona de distribución en donde se lo encontró Y además, obviamente, cuando vimos que estaba con un collar Es un indicio claro de que este animal había sido capturado Se ve un poco por las conductas Que hacía un tiempo que ya había sido capturado Y que lo tenían en alguna casa Y aparentemente se ha escapado recientemente O hace algún tiempo Con lo cual se empezó a desplazar por la zona de San Nicolás Hasta que lo pudieron agarrar unos vecinos Y dieron avisa ¿Es un ejemplar joven? Por lo que pudimos ver, en este caso Podemos determinarlo por el estado general de las dentaduras Mayormente, se ve que es un animal adulto Pero joven, ¿no es cierto? Es una hembra joven Y que realmente se la ve en bastante buen estado ¿En qué situación se encuentra el hábitat natural del Agor Aguazú? Bueno, nosotros sabemos que los hábitats naturales de la Argentina Están siendo amenazados No, es una realidad que no podemos negarla Por eso estamos aquí Para que la ciudadanía colabore en la preservación de esos Los humedales también están siendo amenazados Con algunos proyectos productivos que van en contra de esos humedales Entonces, nosotros tenemos que lograr que la producción sea sustentable Pero que la producción por sí sola No amenace, ¿no es cierto?, el medio natural Porque el medio natural es el capital que tenemos nosotros los argentinos ¿Cómo es el temperamento de un aguará? La conducta natural de un aguará en la vida silvestre Es un animal muy sigiloso Que, digamos, trata de ocultarse No es un animal que sea fácil de ver Se oculta en matorrales Vive naturalmente en zonas anegadas Inundables o de pantanal A veces con pastos altos O de difícil acceso Claro, exactamente Difícil acceso El aguará guazú es una especie que está en extinción Porque precisamente se está achicando su hábitat natural Que se extiende desde Formosa Está también en parte de Paraguay, Bolivia, Brasil Y todo corriente, Formosa, Santiago del Estero, Chaco sobre todo No tanto Santiago del Estero Toda la parte de humedales y de llanura Que es un animal de llanura ¿De qué se alimenta una aguará? Se alimenta de reptiles De, puede ser también de huevos De pájaros Pero precisamente eso hay que marcarlo Porque yo estuve leyendo que Muchos productores creen que le pueden comer los terneros Que le pueden comer las gallinas Y no, es un animal silvestre Que está dentro del ecosistema Y se alimenta de los otros animales del ecosistema Perina, ¿por qué este ejemplar de aguará guazú vino a la Fundación Temayquén? Bueno, nosotros en Fundación Temayquén estamos trabajando con esta especie Hace más de cinco años Y ahí tenemos un proyecto que es específicamente para la conservación de esta especie Nosotros trabajamos en distintas actividades Entre la educación, en las comunidades, en las localidades, en los ecosistemas donde vive el animal en su hábitat natural Y trabajamos en investigación Trabajamos a campo, específicamente en la zona más al sur de distribución de esta especie Que es la Laguna de Mar Chiquita en Córdoba Silvia, ¿de qué forma la Secretaría de Ambiente de Nación toma intervención en este caso? Bueno, nosotros tomamos intervención porque cuando se lo captura El Secretario de Ambiente de San Nicolás llama a Nación para que intervengamos Y nosotros hablamos con Temayquén Temayquén nos apoya en esto de tenerlos en cuarentena De tenerlos bien cuidados como para luego liberarlos en conjunto a su hábitat natural La fauna silvestre, no hay propiedad privada de la fauna silvestre O sea, los guanacos, las vicuñas, los huaraguazú Pertenecen a los 40 millones del argentino a través del Estado Nacional Es parte del patrimonio nacional Así es Entonces nadie se lo puede apropiar Nadie lo puede tomar como mascota Ni tampoco cazar ilegalmente Ni exterminarlo ¿Cómo está el tema del mascotismo de especies silvestres? Es un problema serio Es un problema serio que yo creo que lo tenemos que trabajar Como con este espacio que es de educación ambiental Porque evidentemente el Estado puede tener programas técnicos dedicados al tema Pero si la ciudadanía en su conjunto no lo asume como propio De que el mascotismo de la fauna silvestre está prohibida Y que está tentando contra el medio natural Difícilmente ganemos la batalla ¿De qué forma la gente puede tomar contacto con ustedes? Por ejemplo, como para hacer una denuncia Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es comunicarse con las entidades gubernamentales de fauna Ya sea Fauna Provincia o Fauna Nación Que ellos son los primeros autorizados a proceder con respecto a estos animales cuando son encontrados Ya sea en la vida silvestre o heridos o atropellados O encontrados en una casa o denunciados ¿Qué va a pasar ahora con este ejemplar? Bueno, este ejemplar mañana lo va a ser trasladado al CRED Que es el Centro de Reproducción de Especies del Temayquén En donde tenemos diferentes recintos En los cuales nosotros podemos evaluar la situación en la que se encuentra este animal Mayormente a nivel comportamental Ahí vamos a poder tenerlo un buen tiempo haciendo las diferentes observaciones Las cuales nos van a determinar si este animal está apto para poder desenvolverse en la naturaleza Con lo cual se pueda llegar a hacer una liberación o no Ojalá que este animal pueda ser reintroducido Es nuestro mayor anhelo La verdad que trabajamos permanentemente para cuando se presentan este tipo de situaciones Poder realizar los trabajos y los manejos necesarios para poder tener un final con una liberación Y una vez que los liberamos, por supuesto los liberamos con alguna tecnología de seguimiento Collar que tenga que emita la señal Y que nosotros podamos seguirlo y saber qué está pasando con él en la vida libre Como para hacer si tuvo éxito nuestra liberación Por eso es un trabajo arduo que lleva tiempo Tiene que hacerse con mucho cuidado y con mucha conciencia Porque no se puede liberar cualquier animal que pueda ser condenado a la muerte Si uno no toma las precauciones que son necesarias Luego de esta cuarentena, ¿cuál puede ser el futuro de este animal? Y bueno, tenemos que liberarlo Y ahí se estudiará cuál sería el hábitat más propicio Alguna reserva Yo creo que es propicio Estuvimos hablando recién que la fidelidad Que ahí yo también convoco a toda la actividad privada Empresarios a que sigan donando Para que se pueda crear este parque nacional De la fidelidad en el Chaco Es un área bastante virgen Que ya se vio que hay muchos a Guaraguazú Ahí podría ser un buen lugar Podría ser en el Iberá Bueno, se verá Se verá con las provincias Y ahí los invitamos otra vez a la liberación Que sería hermoso ver cómo salen corriendo En busca de su medio Este ejemplar de Aguaraguazú Debe cumplir con la cuarentena correspondiente Y esperemos que en breve pueda ser reintroducido en su hábitat natural Los poderes